Señor, te damos las gracias por la liberación que va a tener lugar esta noche y en nombre de las personas a las que vas a liberar de sus deudas. Una iglesia de Norfolk, Virginia, celebra liquidaciones de deudas. Se selecciona una serie de individuos con grandes deudas y los donativos de los fieles pagan esas deudas. Después los miembros de la iglesia destruyen sus tarjetas de crédito. Es muy difícil servir al Señor y a Mastercard. Por eso hemos decidido deshacernos de esas tarjetas para vivir en consonancia con la Biblia. Nuestro programa de liquidación de deudas escoge a los fieles y paga todas sus deudas excepto las de la casa y el coche. ¿Sabe? Lo que está diciendo es algo que no está de moda en una sociedad que predica el evangelio de las compras, el evangelio de comprar cosas. El evangelio de comprar cosas. Exacto. Estamos sufriendo muchísimo porque hemos establecido un nivel de éxito que dice que cuantas más tarjetas de crédito tengas, más vales. Y en esencia, eso no es cierto. Esta sociedad está pensada para tenernos siempre luchando y no darnos tregua. Yo creo que va a haber una crisis económica. Y les digo a mis fieles, estad preparados. Todo lo que suba, tiene que bajar. En la deuda confiamos. Juro fidelidad a la tarjeta de los Estados Unidos de crédito. Una nación al amparo de la deuda con bancarrotas, recargos por demora e intereses elevados para todos. Crédito. No se puede vivir sin él. Y muchos de nosotros no podemos vivir con él. De hecho, ahora mismo los Estados Unidos de América y sus habitantes se mantienen con vida gracias al dinero que piden prestado. Se le ha llamado la democratización del crédito. Pero para muchos, conduce a la democratización de la dependencia. Echemos un vistazo a todos los anuncios de televisión que nos venden más modos de conseguir préstamos. Detrás de nuestras instituciones formales y con más poder que nuestros políticos, se halla un oculto complejo financiero al mando de lo que el mayor experto académico del país, Robert Manning, llama a la nación de la tarjeta de crédito. Vemos a gente que depende de los créditos. Los vemos intentando luchar y pagar lo mínimo. Su capacidad de perseguir el sueño americano depende del crédito que el banco les ofrezca. ¡Ey! No es más que dinero. El dinero de otras personas, o lo que llamamos OPM por sus siglas en inglés. Todos estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Vivimos a crédito, vivimos endeudados. Y esta deuda va creciendo día a día. El índice de ahorro nacional es ahora cero. Los estadounidenses gastamos más de lo que ganamos. Nunca había sido así. Y yo también tengo que lidiar con esto. Tengo hipotecas, tengo tarjetas de crédito, tengo todo tipo de préstamos, mientras tanto mis ahorros van disminuyendo. Empecé a hacer este documental sobre los problemas de otras personas. Y entonces me di cuenta de que también trataba de mí. Me enfrento a una restricción de créditos que es tan personal como política. La pregunta, ¿seríamos capaces de vivir sin tarjetas de crédito? Pasemos unos minutos con un individuo al que llamaremos Don Dinero. Antes la idea del crédito era muy sencilla. Hola, soy Don Dinero. Al parecer la gente no puede pasarse sin mí, ya sea en efectivo o en crédito. ¿Qué significa el crédito para ti? Vaya, no lo sé. Compra ahora y paga más tarde. No está mal. Pero el crédito es mucho más que eso. El cruzado de la tarjeta de crédito. Hoy es nuestro primer día de orientación a los alumnos de primero. Aquí hay más de 2.000 alumnos de primero de todo el país, o mejor dicho, de todo el mundo. Algunos están un poco más familiarizados con la gestión de sus recursos financieros que otros. Esto es una antigua lucha. Antes enseñaba a los niños a disfrutar de la obra. Hoy les enseñamos a disfrutar de gastar. Estamos luchando para salvar la vida de la gente. La gente se endeuda cada día hasta un nivel mucho mayor del que pueden aguantar. Y cuando conoces a alguien que tiene 18 o 19 años y te dice que debe 10.000 o 13.000 euros a la tarjeta de crédito, queda claro que nadie se sentó a hablar con él y explicarle lo difícil que sería buscar trabajo con una puntuación de crédito tan mala. Cuando trabajo con el Dr. Manning tengo la sensación de que nosotros somos David y las compañías de tarjetas de crédito son Goliath. Ellas tienen campañas de publicidad y lo único que tenemos nosotros es la verdad. La conferencia de Manning del día siguiente registra un lleno absoluto. Un signo de la alarma generalizada debido a la cantidad de chicos que terminan la universidad con una deuda de una media de 13.000 euros. Probablemente muchos de vosotros habréis olvidado que la revolución americana estuvo impulsada en gran parte por los grandes planificadores americanos que tenían grandes deudas con los bancos europeos y con condiciones muy onerosas. Y se dieron cuenta de que no podrían prosperar económicamente con unas exigencias económicas tan exorbitantes. Así que parte de la revolución americana consistió en romper la esclavitud de la deuda financiera. Las empresas de tarjetas de crédito nos bombardean con publicidad constantemente. Mi hija recibió una el otro día, 3.000 euros, y ella nunca ha tenido nada. Así que... ¿Usted aconsejaría o desaconsejaría que un alumno tuviera una tarjeta de crédito? Yo creo que todos los alumnos deberían tener una tarjeta de crédito. Pero si sus padres no son confirmantes y ellos no tienen una fuente de ingresos independientes, debería tener un límite máximo de 300 euros. Y solo si el alumno no se retrasa en los pagos, podría aumentarse a 500 euros al año hasta la graduación, con un límite de 2.000 euros. Una antigua alumna, Andrea Rodríguez, desearía haber seguido este consejo. Recuerdo la primera vez. Fui a un centro comercial con una amiga, y fuera había un montón de gente haciendo publicidad de tarjetas de crédito para estudiantes universitarios. Yo solicité una, y por supuesto no puse los ingresos verdaderos, porque quería una tarjeta de crédito. Un par de semanas más tarde, recibí una tarjeta con un límite de 6.600 euros. Así que salí y gasté, gasté y gasté. En aquella época yo no ganaba ningún dinero. Pronto estuvo hasta el cuello. Tenía un montón de facturas por más de 3.000 euros. Por una sola tarjeta de crédito debía 4.600 euros, y no era la tarjeta de los 6.600, era otra. No podía aguantar más, me estaba volviendo loca. Mi primo se dedica a las finanzas, y decidí declararme en bancarrota a los 21 años. Vaya, las chicas también tenemos que aprender todo esto sobre el crédito. Verás, Judy, las mujeres se encargan de casi todas las compras cuando se casan, y a menudo gastan todos los ingresos de la familia. Y ahora veamos cómo ir de compras puede ser divertido. Muy divertido. Este es un juguete diseñado para niños de 3 años en adelante. La caja registradora de la Barbie reproduce el sonido exacto de aceptación que hace una tarjeta de crédito al ser procesada por una caja. También está la Barbie Malibu, que viene con su propia Mastercard oro, y la Barbie se va de compras, que tiene su propia tienda en la que pagar con su tarjeta de crédito. Mientras Manning advertía a padres y alumnos de los peligros de ser engatusados, los bancos locales instalaban sus mesas para captar nuevos clientes a las puertas de la sala de conferencias. No hace falta ningún depósito y regalamos una mochila. Tienes un 0% los primeros 6 meses y después el tipo de interés está... Para los estudiantes solemos dar entre 200 y 300 euros. ¿Cuál es el tipo de interés? ¿Cuánto cuesta? No sé cuál es el tipo de interés, así de pronto, lo siento. Manning sabe que está librando una batalla muy dura contra una cultura que disfruta consumiendo. Los jóvenes de hoy en día que ven el crédito como un derecho social no comprenden lo que va a suponer devolver esos préstamos. Una vez se acostumbran a vivir con dinero prestado, los bancos saben que posiblemente seguirán esa pauta durante el resto de sus vidas. ¿Cómo operan las compañías? Cada vez más sectores de la economía estadounidense reconocen que su éxito financiero está basado en el éxito de la industria de las tarjetas de crédito. Estamos en Wilmington, Delaware. Aquí hay un banco en cada esquina. Detrás de mí está la sede central del MBNA. Es un estado conocido por su clima favorable para los negocios, por sus bajos impuestos y por sus políticos que licitan las compañías de tarjetas de crédito. El MBNA es propiedad ahora del Banco de América. Cada vez son menos los bancos. Hay quien dice que tan solo 10, que dominan el 92% de la industria, suministrando, atención, 1.500 millones de tarjetas en todo el mundo a 158 millones de titulares de tarjetas. Eso da una media de 10 tarjetas por persona. Los bancos convencieron al Congreso para liberalizar, lo que llevó a una consolidación y a precios más altos. Las resoluciones judiciales favorables a los negocios les han permitido instalar sus bases de operaciones en estados con impuestos bajos como Dakota del Sur y Delaware y acabar con las protecciones de los consumidores contra la usura. Todo está claramente estudiado y premeditado. Tres grandes compañías poseen extensas bases de datos sobre todos los estadounidenses. Según un experto informático Daniel Gross, tienen más datos sobre nosotros que la CIA. El sistema de tarjetas de crédito en su conjunto es una gran amenaza para nuestra libertad. Pero en realidad la mayor amenaza no son tanto estas corporaciones como nuestro desinterés ante el poder que tienen sobre nosotros. Es nuestra indiferencia, nuestra negligencia, nuestra ignorancia lo que les da ese poder y lo que hace que sean peligrosas para nosotros. Oímos muchas noticias sobre fraudes de identidad y estafas con tarjetas de crédito a individuos. Pero no sobre multas y pleitos por prácticas poco éticas contra las compañías de tarjetas de crédito, como el uso de publicidad engañosa y comisiones indebidas. Las prácticas de estas agencias de crédito estaban plagadas de abusos. Ahora han simplificado sus productos y el modo en que determinan las puntuaciones de crédito. La puntuación de crédito es una cifra que cada agencia de crédito calcula de un modo diferente, usando una fórmula exclusiva. Exclusiva es otra manera de decir secreta. Y así es como opera gran parte de esta industria. Deciden tu solvencia y a menudo pueden cambiar unilateralmente el acuerdo que tienen contigo, incluso después de que lo hayas firmado. No me molesto en leer la mayoría de las cosas que firmo y que me envía la compañía de mi tarjeta de crédito. ¿Y usted es abogado? La mayoría de la gente tiene dificultades para comprender la cantidad de papeles con las que nos asaltan las compañías de tarjetas de crédito. Son muchas páginas, 15 por lo menos. La letra es muy pequeña. Sí, es un ejemplo del borrador de un abogado que quiere minimizar riesgos. La máquina del marketing. En 2005, las 10 compañías de tarjetas de crédito más importantes gastaron 1.300 millones de euros en publicidad y marketing. Le pregunté a Steve Barnett, que ha trabajado haciendo anuncios para la división de tarjetas de crédito de Citibank, sobre el modo en que se anuncian las empresas de tarjetas de crédito. Fíjate en los anuncios de Mastercard. Verás un anuncio que muestra a una familia acudiendo a un partido de béisbol y pagando varias cosas. Los perritos calientes, las entradas... Y sabes que todo eso cuesta una determinada cantidad de dinero. Y puedes pagarlo con Mastercard. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de esa velada? Que esté toda la familia junta. Y eso no tiene precio. Y ahora, piensa en el anuncio. Es un anuncio que empuja a gastar. Y el truco, lo que lo hace tan inteligente, es decir que la base de todo eso no tiene precio. Lo que importa no es el dinero. Lo que importa es tu maravillosa, intacta y cariñosa familia. Tu maravillosa, intacta y cariñosa familia podría ir a un parque a jugar a la pelota con los niños. No hace falta que te gastes 160 euros para ir a un partido. La gente actúa de acuerdo con esos anuncios. Esos anuncios tienen una influencia real. Están hechos científicamente para penetrar en tu inconsciente. La campaña de cosas que no tienen precio, que se ve en muchos anuncios de Mastercard, es brillante. Porque lo que están diciendo es que esta tarjeta de crédito no es un medio para endeudarse. No es un medio para gastar en exceso. Es un medio para reforzar tus valores, tus creencias más profundas. La identidad de la gente se basa en sus tarjetas de crédito. Incluso el color del plástico que se utiliza los identifica dentro de un orden de categorías de la nación de la tarjeta de crédito. Oro, plata, platino, titanio... La identidad de todo el mundo se corresponde con sus transacciones, si siguen adelante, si son aceptadas, si son rechazadas... El emisor de tarjetas de crédito dice... Sí, es genial. Puedo darte una tarjeta de platino. Y cuando la tarjeta de platino se generalice demasiado, te daré una tarjeta negra. La tarjeta negra es la extraordinaria tarjeta de superélite de American Express para la gente que gasta aproximadamente 200.000 euros al año. ¿Necesita un reloj caro o un hotel exclusivo? American Express publica incluso esta revista de moda solo para titulares ricos de tarjetas de crédito. Está llena de carísimos productos de lujo. Cuanto más elegante y elitista es una tarjeta de crédito, más dinero se saca de ella. Tras años de recibir solicitudes de tarjetas de crédito no deseadas y no solicitadas en el buzón de mi casa, vengo a la oficina y ¿qué ocurre? Soy bombardeado con más solicitudes, esta vez en mi correo electrónico. El crédito perfecto. Le buscamos el mejor prestamista. Consigue una tarjeta MasterCard oro no garantizada. No me dejan en paz. ¿Dónde están los anuncios que digan no use tarjetas de crédito? Si usa una tarjeta de crédito, pague antes de 30 días o tendrá que pagar unos intereses exorbitantes. ¿Dónde están esos anuncios? No existen. ¿Algo así? Hacer anuncios carísimos. Decenas de millones. Hacer un documental sobre los abusos de las tarjetas de crédito. Decenas de miles. Engancharse a las tarjetas de crédito. Un precio excesivo. Crear conciencia del problema no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, hay un 29% de interés. En la actualidad hay más posibilidades y los productos de crédito tienen más complejidad que nunca. Doc Ledba fundó LendingTree.com, una gran empresa de préstamos en Internet. Y también en lo que se refiere a cómo usarlos bien. Y esto llega en un momento en el que los estadounidenses aceptamos más responsabilidades financieras y personales por nuestro futuro financiero. Doc tiene razón. Los consumidores están confusos. Pero las compañías se aprovechan también de esa confusión. Al parecer se hace énfasis en la responsabilidad individual. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria? Estamos viviendo en un mundo increíblemente complicado. Con productos muy, muy complejos. Y obviamente es mucho lo que está en juego. Creo que es importante que los consumidores estén bien informados. Y en el LendingTree, al igual que en la industria en general, podemos hacer un buen trabajo ayudando a educar y ayudando a informar. Y asegurándonos de que los consumidores reciban las respuestas adecuadas. Tonterías. ¿Dicen los bancos lo mismo sobre las hipotecas? Dicen, le daremos una hipoteca a todo el mundo. No. Tienen restricciones y criterios bastante estrictos para conceder una hipoteca. Cualquier institución que presta dinero está obligada a definir las condiciones bajo las que los presta, que serán proporcionales a tu capacidad para pagar. ¿Y los bancos no tienen ninguna responsabilidad? Por supuesto que sí, por supuesto. ¿Cómo nos metimos en este lío? Estamos condenados a comprar hasta que caigamos muertos. Dos tercios de nuestra economía están basados en el consumo, lo que conduce a una paradoja bastante terrible. Si recortamos el consumo, lo que obviamente es bueno para el medio ambiente, es bueno para una serie de cosas, la economía estadounidense se hunde. Hemos construido una economía que necesita un consumismo desenfrenado como combustible para mantener el motor en marcha. En las navidades de 2005, la deuda nacional estaba en 5 billones, 179.165 millones, 267.626 euros y 42 céntimos. Y si lo desglosamos, la parte de cada estadounidense sería 18.292 euros y 66 céntimos. Eso por persona. Me van a fastidiar. No me gusta en absoluto. Esta deuda crece una media de 2.000 millones al día. La deuda nacional amenaza con alcanzar los 7 billones y se está construyendo un nuevo reloj de la deuda nacional. No sé nada de eso. Yo no sé nada, excepto que está haciendo que mi familia sea aún más pobre. La deuda es un síntoma de unos problemas económicos y estructurales mucho mayores que afectan a los hogares. En primer lugar, hemos visto una disminución o un estancamiento de los ingresos, especialmente en los hogares de ingresos más bajos y también en los de ingresos intermedios. En el mismo tiempo, los precios se han disparado. Asistencia sanitaria, vivienda, enviar a los hijos a la universidad. Y finalmente, debemos fijarnos en la política pública y en lo que ha ocurrido. Y lo que vemos es una auténtica reducción en lo que se refiere a proporcionar una red de seguridad a los hogares. Una nación transformada. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo hemos pasado de ser una nación que fabricaba cosas a ser una nación que compra cosas? ¿Cómo y por qué se ha reorganizado la economía en torno a los medios de consumo en lugar de en torno a los medios de producción? Cuando sustituyó el centro comercial a la fábrica como motor económico de Estados Unidos. La gente tiene dificultades para comprender que el nuevo conflicto económico de nuestra sociedad se produce entre los acreedores y los deudores. Aún existe una tendencia por parte de muchos izquierdistas a pensar en términos de lucha de clases y luchas entre patronos y empleados. Pero la verdadera guerra económica donde se está generando el dinero de verdad es entre los acreedores y los deudores. El crédito y la deuda están transformando nuestra economía industrial en una economía basada en los servicios financieros y los proveedores de servicios. Conforme va aumentando la distancia entre los que tienen y los que no, tener una propiedad es considerado a menudo el único modo de construir riqueza. Se acerca la crisis Pero un informe de 2006 del HSBC descubrió que el mayor aumento del precio de las viviendas se está produciendo en lo que se llama una zona de burbuja con una sobrevaloración de hasta el 40% lo que crea una ilusión de billones de euros de riqueza artificialmente elevada. Sin embargo, para muchos estadounidenses la realidad son ahora los bienes inmuebles. Don Dinero, mi padre lleva años pagando nuestra casa. Eso se llama crédito hipotecario. A veces los pagos pueden durar hasta 25 años. Hace años, cuando las familias de los barrios residenciales terminaban de pagar sus préstamos, celebraban fiestas de quema de hipotecas. ¿Se acuerdan de Archie Bunker? Hoy en día, la mayoría de las familias no terminarán nunca de pagar sus hipotecas debido a la constante refinanciación. ¿Recuerdan cuando llamábamos a nuestras casas nuestros castillos? Esa metáfora se remonta a los tiempos del feudalismo, cuando los señores eran los propietarios de la tierra y los siervos hacían el trabajo. Un historiador de la deuda dice que lo que ocurría entonces está volviendo a pasar ahora. El precio de comprar una casa es entrar en una vida de servidumbre a la deuda. En los años 20, una de las cosas que provocó la depresión, entre otras, fue esa exuberancia, esa locura y la inversión en valores especulativos. Yo creo que la próxima gran crisis económica de esta nación va a ser ocasionada por la carga de deuda y los altos tipos de interés que se cobran por ella. Me asombra que gente inteligente, gente culta, no se haya tomado un tiempo para pensar en esto. No podemos mantener estos altos niveles de deuda durante un periodo de tiempo amplio, especialmente con estos tipos de interés tan elevados. Porque lo que ocurrirá es que cuando llegue, llegue a su fin y hay un final para esta cantidad de crédito, creará una crisis económica tan profunda que nos amenazará como nación. ¡Gracias! 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 El blues de la bancarrota Tal vez no sepas que conoces a alguien. Es decir, tu compañera de trabajo puede estar triste y tú pensarás que es por su novio. En realidad es porque debe 10.000 euros a las tarjetas de crédito, otros 13.000 por sus préstamos de estudios y está recibiendo llamadas día y noche y no puede dormir, pero no lo comparte contigo. Más de 2 millones de estadounidenses se declararon en bancarrota en 2005. Entre ellos, Joey Sucher, un compañero productor. La bancarrota era como una especie de país extranjero que yo no quería visitar, una especie de bagdad judicial. Yo no soy un hombre particularmente religioso, pero Jesús era un hombre pacífico, ¿no? La última vez que se puso un poco violento fue cuando fue al templo y City Van, Chase Van, el MBNA estaban allí cambiando dinero, así que cogió sus mesas y las tiró al suelo. Muy bien, ¿queremos ponernos bíblicos? Pues pongámonos bíblicos. Están obteniendo un 54% de beneficio neto. Eso está mal. Y lo están obteniendo gracias a los miembros más pobres de nuestra sociedad. Eso está mal. ¿Crees que en el peor de los casos podría perder la casa? Tras 15 años de matrimonio y dos hijos me encontré en el infierno del divorcio. Los escritos judiciales se sucedían a toda velocidad. Al final me quedé con pocos ahorros y menos ingresos, pero tenía tarjetas de crédito y las usé para tener al día las facturas. Y no dejaba de recibir ofertas. Bajo TAE, engorde su cuenta, transferencia de saldos, yo tenía que pagar la hipoteca, la pensión de los niños, el crédito sobre el capital de la vivienda. Estaba hasta el cuello y empecé a saltarme pagos. Pronto las ofertas se convirtieron en amenazas. Estamos intentando localizarle porque tenemos que hablar con usted. He recibido un correo electrónico de mi gente diciendo que necesitamos ponernos en contacto con usted. Espero que cuando reciba este mensaje pueda devolverme la llamada. En este extraño mundo de tinieblas financiero empecé a descubrir todo tipo de sectores que sacaban beneficio de esto. Los abogados, los cobradores, la jerga que lo codifica todo en frases ambiguas, una empresa hacía publicidad incluso de los beneficios potenciales ofrecidos por individuos en bancarrota aunque estuvieran muertos. Soy el señor Johnson. Por favor, devuélvame la llamada hoy. Se trata de un asunto personal de negocios. Gracias. 5 billones de dólares para las empresas de tarjetas de crédito. Eso representa esta factura. ¿De dónde creen que salen? De personas que se han declarado en bancarrota. ¿Quiénes son esas personas? Son personas que han sufrido ataques al corazón. Son hombres y mujeres cuyos empleos han sido subcontratados. Son las madres y madres solteras que no reciben el dinero para la manutención de sus hijos. Esas son las personas que están sufriendo. Kennedy se ganó el corazón de la gente pero la industria de las tarjetas de crédito ganó los votos. La reforma de la bancarrota fue aprobada y el presidente Bush la convirtió rápidamente en ley. Entraría en vigor en seis meses. El presidente Bush ha aprobado hoy una radical revisión de la ley de bancarrota. La nueva ley hace que sea más difícil eliminar las deudas declarándose en bancarrota personal. En la ceremonia de hoy el presidente ha dicho que reducirá el fraude. La oposición ha dicho que ayudará a los acreedores a expensas de los pobres. Joe sigue luchando para conservar la moral alta y también para conservar su casa que ha aparecido en ejecuciónhipotecaria.com. No es el único. Tener que declararse en bancarrota es una situación muy difícil. Lorraine Bracco que representa el papel de la terapeuta en la serie Lo Soprano pasó por un calvario similar. La bancarrota es muy cara. Los honorarios de los abogados cuestan una fortuna. Me sentía avergonzada por haber llegado a esa situación. Tendemos a pensar que las estrellas de cine y los ricos no tienen problemas. Pero somos iguales a todos los demás. Si las leyes de bancarrota se vuelven más difíciles los bancos y los prestamistas financieros se van a encontrar de repente con un montón de activos casas lo que puedan recuperar que en realidad no quieren y de los que les va a costar mucho deshacerse. Habrá una reducción del nivel de consumo ya que la gente se arruinará de varias maneras y eso desencadenará un ciclo de colapso económico aún mayor. Y ahí tenemos la tormenta perfecta. Las víctimas del huracán Katrina vieron sus finanzas devastadas junto con sus hogares y sus comunidades. La llamada ley de reforma de la bancarrota aprobada tan solo semanas antes excluía específicamente las inundaciones como motivo de bancarrota. Lo que no entiendo es por qué el Congreso permitió esto. La política del crédito Los pasillos del Congreso tranquilos limpios oficiales aquí es supuestamente donde la gente hace sus negocios. Las que más dinero donan para las campañas políticas en Estados Unidos son las instituciones financieras. Los siguientes en importancia son los promotores inmobiliarios. Eso significa que si te presentas a un cargo tienes que ser elegido prometiendo apoyar políticas que interesan al sector inmobiliario y al sector financiero que presta dinero al sector inmobiliario así que los políticos están comprados. La industria de las tarjetas de crédito es el principal motor de beneficios de la industria bancaria y genera unas ganancias brutas de 20.000 millones de euros anuales. Algunos miembros del Congreso están preocupados por el problema de la deuda. Saben que estamos viviendo con dinero prestado y con tiempo prestado. Es una industria multimillonaria. Están ganando más dinero con los intereses excesivos del que ganarían jamás con los bienes que se supone que estás comprando. Esto es, por supuesto, una calamidad a punto de estallar a la espera de que el Congreso despierte y proporcione alguna ayuda. Desde que se redactó este proyecto de ley, señor presidente, Enron, Adelphia, Walcom, United Airlines, Camar, Polaroid y Global Crossing se han declarado en bancarrota y no han tenido que someterse a una evaluación financiera. Se le ha acabado el tiempo. Esto es una parodia y debe ser denunciada. Las empresas de tarjetas de crédito gastaron más de 4 millones de crédito por lo menos para conseguir su proyecto de ley. Ha sido una de las iniciativas legislativas mejor financiadas de las que han pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Es mucho peor aún de lo que cree la congresista Jackson Lee. Este nuevo libro asegura que los bancos gastaron 24 millones de euros para conseguir el proyecto de ley de bancarrota. Las compañías de tarjetas de crédito añadieron 8,6 millones más. Las empresas de contabilidad pusieron otros 4 millones y las asociaciones de negocios añadieron casi 66 millones. Esos son 103 millones de euros sólo para aprobar una ley. Al frente se encuentra un puñado de defensores de los consumidores como Josh Nasar del Centro para el Préstamo Responsable. Para cuando yo consigo reunirme con un miembro del Congreso ese miembro del Congreso se ha reunido ya con montones de representantes de la industria. La mayoría de la gente piensa que casi toda la política se decide dentro del Congreso. Sí, como se ve en CESPAN, pero ¿qué ocurre allí realmente en lo que se refiere a los asuntos que estamos discutiendo? La verdad es que muchas de las decisiones que toman los miembros del Congreso y muchas de las conversaciones que tienen los miembros de los lobbies con los miembros del Congreso tienen lugar en clubes como este, el National Republic Club o el Capitol Hill Club que está allí. Hay eventos para recaudar fondos todas las noches y es aquí donde los miembros de los lobbies se reúnen cara a cara con los miembros del Congreso. En estos edificios se toman muchas decisiones, se cierran muchos tratos. Cuando aparecen los miembros de los lobbies ¿qué llevan consigo? Muchas veces tienen que hacer una contribución de entre 300 y 600 euros por individuo por evento. Así que van a varios eventos en una noche y hablan con varios miembros diferentes. Así que en cierto sentido el dinero compra el acceso, al menos la oportunidad de presentar tu caso. ¡Bush! ¡Devuélvenos nuestro dinero! Los activistas por los derechos de los ciudadanos como los miembros de Accor que representan a los pobres también intentan hacer oír sus voces. ¿Sabe lo que ganamos por hora trabajando en una fábrica? No podemos permitirnos vivir así. Bueno, más vale eso que nada. No, eso no es nada. No es nada. ¿A quiénes os enfrentáis? ¿Os enfrentáis a fuerzas poderosas a una gran industria con grandes presupuestos y grandes lobbies? Ellos van a reuniones. Un tipo me ha contado que va a reuniones en los que esa gente extiende cheques por valor de miles de euros. Cuando tenemos audiencias del comité, tienen una comisión para los bancos, la industria, los agentes de bolsa y después otra comisión para los consumidores. Nosotros volamos desde algún lugar de Minnesota o algo parecido con una persona que ha sido víctima de las prácticas de usura para que cuente su historia, que es conmovedora. Y para cuando llegamos, los banqueros se han marchado. Los agentes de bolsa se han marchado. Algunos de los miembros del Congreso no están. Lo único que importa es el dinero. No, no, no. Depredadores en acción. Cuando te dan un cheque y no tienes un banco para sacar el dinero inmediatamente, no puedes esperar. No es como si te vieran el dinero en efectivo y pudieras ir a ocuparte de tus asuntos. No. Te dan un cheque. ¿Y qué hago yo con eso? No voy al banco porque no tengo una cuenta allí. Me marean con esto y con aquello. Necesito ingresar 300 dólares en un banco para que me abran una cuenta. Así que voy a los establecimientos que convierten los cheques en efectivo. Ese es el timo. Así es como atrapan a la gente. Las tiendas de pago de cheques y los establecimientos de devolución fiscal están por todas partes en los barrios pobres. Los bancos tradicionales no. Estamos en el centro de Bedford, Stuyvesant, Brooklyn, que es una de las mayores comunidades negras de este país. Por todo el barrio hay carteles que dicen no tienes crédito, no hay problema, acude a nosotros. ¿Necesitas dinero rápido? Acude a nosotros. Sarah Ludwig trabaja con un grupo que ve la crisis del crédito como un problema de justicia económica. Según dice, al igual que ocurre en todos los aspectos de la vida estadounidense, son las personas que menos pueden permitírselo las que se convierten en objetivo. Si miramos este mapa de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, lo que vemos es que la cadena Rentas Center, que es una cadena de alquiler con derecho a compra, ha situado todos sus locales en comunidades de color de bajos ingresos. Estas tiendas se concentran deliberadamente en los barrios pobres. ¿Quiere comprar un televisor de 19 pulgadas? En un centro comercial puede comprarse por 130 euros. Alquilarla con derecho a compra aquí le costaría al final más de 700, más de 78 plazos con un interés del 238%. Lo que ocurrió hace 20 años fue que los banqueros hicieron un descubrimiento antropológico, un gran hallazgo. Descubrieron que los pobres son honrados. Casi las únicas personas que creen que deben pagar sus deudas son los pobres. Y de hecho, cuanto menos dinero tienes, más crees que las deudas deben pagarse. Lo que significa esto es que cuanto más pobre seas, más intereses debes pagar. Cuanto más pobre seas, más probabilidades tiene el banco de que le pagues la deuda. Ya no es cuestión de razas y todo eso. Lo que hay en este país es una división de clases y los muy, muy ricos siguen prosperando y sobreviviendo. El resto de nosotros solo intentamos mantenernos a flote. Josh Zinder y su pequeño equipo de asistencia jurídica apenas lo consigue. Aquí en la ciudad de Nueva York tenemos una línea de prevención de ejecuciones hipotecarias y recibimos llamadas de toda la ciudad, hogares con ingresos bajos y moderados que corren el riesgo de perder sus casas especialmente debido a las prácticas de usura. Últimamente estamos inundados. Las tasas de ejecuciones hipotecarias son muy elevadas. En mayo de 2006, 87.582 hogares estadounidenses sufrieron una ejecución hipotecaria. Las ejecuciones hipotecarias han aumentado más del 26%. Forklos.com cree que se acerca más sufrimiento. Los propietarios sacaron 400.000 millones de euros en 2005 para pagar facturas de tarjetas de crédito y gastos personales. Bienvenidos a Bushwick en Brooklyn, una zona a la que el New York Times llama el nuevo barrio de moda. Incontables inquilinos están siendo desahuciados aquí debido a una práctica llamada refinanciación reiterada. La organización comunitaria de Rick Echevarría está luchando para ayudar a la gente a permanecer en sus hogares. Una de las preguntas que me hacen a menudo es a ver Rick, ¿cómo es posible que un banco preste 400 o 600.000 euros por una propiedad que solo vale 100 o 200.000 euros? Es decir, ¿qué harán si el prestatario no paga la hipoteca? Y yo les explico que el primer acreedor vende la deuda y es completamente reembolsado, así que para él no hay riesgo. Venden estas hipotecas en el mercado secundario a través de Wall Street. Lo que hacen básicamente es vender hipotecas por valor de cientos de millones de dólares en el trast de desintermediación financiera. Te garantizo que hay poca gente con casas o apartamentos cuyo banco acreedor sea hoy el mismo que les concedió la hipoteca. La gravedad del problema de los préstamos hipotecarios abusivos puede ser cuantificado de este modo. Estamos hablando de un problema que cada año mueve cientos de miles de millones. ¿Cientos de miles de millones? Cientos de miles de millones. ¿Ha dicho miles de millones? He dicho miles de millones, no solo millones, de los bolsillos de los pobres a los de la gente que está en una posición mucho mejor que la de sus víctimas. Los barrios pobres están abarrotados de carteles que ofrecen asesoría frente a las ejecuciones hipotecarias. Se ven esos carteles por todo el barrio. Una vez que se declara la ejecución hipotecaria se convierte en algo público y la gente se ve envuelta en una locura. Empiezan a recibir montones de llamadas telefónicas, cartas, se presenta gente en su puerta, los autodenominados especialistas en ejecuciones hipotecarias y lo que dicen siempre es podemos ayudarle a salvar su casa y lo que ocurre en realidad es que pierden la casa. Eso fue lo que le ocurrió a la familia Fallez. Confiaron en uno de esos estafadores que reclamó la escritura de su casa cuando ellos pidieron un préstamo. Pronto la familia se vio expropiada y en la calle. Su calvario fue tan terrible que llegó a los periódicos. Cuando vino la policía mis hijos estaban almorzando. Era un miércoles, el día más frío de enero y dijeron tenéis diez minutos para marcharos. Mis hijos sufrieron pesadillas. Mi hijo Daniel se escondía bajo el asiento del coche cuando veía a un agente de policía. Aún se acuerdan de lo que estaban comiendo aquel día, lo que tenían en el microondas y se quedó allí. No pudieron ni siquiera recoger sus cosas. Aquí estoy, soy una madre trabajadora, no quiero recurrir a la asistencia social. Si ellos pagarían el alquiler y nos darían comida, pero eso no es lo que queremos. Nosotros queríamos conservar nuestra casa como herencia para nuestros hijos. Eso no es malo. Y nadie nos había advertido sobre lo intrigantes que son esas personas. Eso fue lo que le ocurrió a Mary Paskovich. Se desmoronó mientras me contaba su historia frente a la casa en la que creció en el sur de Filadelfia. la perdió al caer en un timo de una segunda hipoteca para mejorar su hogar. Fue muy duro. Perdí a mi padre en esta casa. Me da pena, me da muchísima pena. Hacía mucho que no volvía por aquí. En su corazón este sigue siendo su hogar. Sí, sí lo es. Mi padre murió en esta casa y él nunca quiso que yo la perdiera. y siento que le he fallado. El ejército, incluidos los soldados que acaban de regresar de Irak, también es un objetivo. El New York Daily News afirma más de 100.000 soldados estadounidenses están cargados de deudas a largo plazo debido a préstamos rápidos de efectivo a corto plazo por los que los establecimientos especializados cobran unos intereses que harían ruborizarse a la mafia. Los soldados mal pagados presentan sus sueldos como aval para estos préstamos a corto plazo de elevados intereses. Aquí, en la región de Norfolk, está la mayor base naval del mundo. Y además tenemos la mayor base naval anfibia del mundo. Hace tres años había tres establecimientos de préstamos rápidos en la zona. Ahora hay 26. Conozco a gente que utiliza estos préstamos una y otra vez y no saben cómo parar porque es dinero inmediato, muy rápido. El dinero es más accesible en esta zona así que todos atacan una zona específica hasta que se agota y luego pasan a la siguiente. Los asesores de la base naval de Norfolk nos explicaron a qué se enfrentan. En esta oficina tenemos una encuesta completamente anónima que hace preguntas muy concretas como ¿Has pedido algún préstamo rápido? Hace poco la hicieron 164 soldados y la primera pregunta era ¿Has tenido que renovar tu préstamo para pedir otro para pagar el primero? Y de los 164, 111 dijeron que sí, que habían tenido que hacerlo. La siguiente pregunta era ¿En ese caso, cuántas veces has tenido que hacerlo? Y las respuestas variaban desde las 13 personas que solo habían tenido que hacerlo una vez a una persona que había tenido que renovar su préstamo entre 40 y 60 veces. Una persona dijo espero no tener que volver a pedir uno de esos préstamos nunca más. Otra dijo vivía gracias a esos préstamos. Otra tenía que alimentar a mi familia, no tenía elección. Otra me costó casi un año salir de uno de esos préstamos. Era una trampa. Están diseñados para forzar a la dependencia. En el futuro de nuestro país olas de fuerzas destructoras continuarán golpeando nuestros cimientos. Cuando alguna de esas fuerzas debilite los bloques entrelazados de nuestras libertades políticas y económicas debemos como buenos ciudadanos usar las herramientas que nos da nuestra constitución. ¿Qué debe hacerse? Mi gira por nuestra nación de la tarjeta de crédito estaba llegando a su fin. Fue deprimente encontrar a tanta gente sufriendo y descubrir que yo soy parte del problema. Ahora estoy de vuelta con mi calculadora y mis facturas intentando llegar a fin de mes con ambos partidos políticos implicados con miles de millones en juego. es como un remolino en el que se entra pero del que no se puede salir. ¿Qué podemos hacer para romper esta situación y generar una sensación de indignación nacional contra los créditos estafa y las prácticas de usura? ¿Se convertirá alguna vez este problema en una preocupación nacional en un país que parece pensar en la deuda confiamos? En nuestras oficinas entra gente con este aspecto constantemente nos dicen ¡eh colega! ¿puedes sacarme de aquí? El 90% de los matrimonios termina por problemas de dinero. Hay quien como el locutor de radio de Nashville David Ramset anima a cortar las tarjetas de crédito. Esto se va a acabar para siempre. Vamos a someternos a una plastictomía. Vamos a descubrir la libertad. Vamos a deshacernos de la tarjeta de titanio. Fuera de aquí. Banco de América. Sí. Me basta con la bandera de los Estados Unidos que tengo en el coche. Muchas gracias. Aquí hay una tarjeta de platino. Capital 1 vamos a partirla en dos. ¿Qué os parece? Esto ha durado demasiado. Todos cometemos errores. Todos somos humanos. La segunda oportunidad llega cuando el juez se gira y dice señorita Bracco regresa al sistema del modo correcto. Felicidades. Le deseo un futuro mejor. Está muy claro que la esperanza para el futuro es una ayuda a nivel estatal con legisladores estatales y fiscales generales del Estado y grupos comunitarios sin ánimo de lucro que se organizen junto con las organizaciones de consumidores y exijan una sociedad más justa y equitativa en la que el coste de un crédito esté basado en lo que es su coste real. Todos los problemas que estamos viendo están ya listos para un gran esfuerzo organizativo y eso requiere que la gente se una porque esto nos está afectando a muchos de nosotros y debe ser identificado. Creo que es un problema que podría reunir a mucha gente. Es una cuestión de justicia económica, de derechos civiles y es también una cuestión de justicia básica y fundamental. Es muy frustrante ver cómo se destruye la vida de la gente porque estos tipos están buscando la pasta. Solo les interesan los ingresos, los beneficios. Para ellos todos son ingresos netos pero para nosotros es la vida de la gente lo que está en juego y es por eso por lo que estábamos luchando. Creo que este problema puede ser un catalizador que una a la gente detrás de una sola idea la de que hay que acabar con estos abusos. De vuelta en el sur como el Norfolk, Virginia donde se recuerda al movimiento por los derechos humanos se empieza a oír un nuevo grito de liberación. Veo este movimiento hacia la liberación y en eso consistían los derechos civiles en liberar a la gente. Si nos está enseñando a liberarnos del enemigo que es la deuda. Tenemos un presidente que dice creer en las soluciones basadas en la fe. Sí, eso he oído. Ustedes tienen fe pero en Washington nadie quiere escucharles, ¿verdad? No, 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 no nos escuchan por eso tienen que empezar a nivel local y con gente como usted que está preocupada por el problema y lo manifiesta y creo que así iremos ganando popularidad. Tracy ya no tiene deudas. paga en efectivo tira tus tarjetas de crédito córtalas ¿la gente creía que estabas loca? Desde luego pero mira quien se ríe ahora ya no tengo deudas al final será necesario un acercamiento de todos los sectores de la población estadounidense clase baja y media blancos y negros izquierda y derecha para presionar a los políticos y las instituciones financieras y conseguir la liberación de la deuda antes de que estalle la burbuja confiamos en la deuda pues más vale no confiar el gobierno estadounidense está en números rojos y de qué modo da miedo la acumulación de la deuda tiene los economistas a los analistas de Wall Street a los académicos y al congreso al borde de un ataque de nervios en términos económicos nunca habíamos experimentado el impacto y el peligro de una carga de deuda semejante no hay marcas ni puntos de referencia es un terreno desconocido oh vaya se ha acabado el tiempo don dinero para beneficiarse de los muchos servicios de crédito disponibles en todo el país el consumidor debe comprender el uso juicioso del crédito ir sin tarjetas de crédito pasemos unos minutos con un individuo al que llamaremos don dinero antes la idea del crédito era muy sencilla hola soy don dinero al parecer la gente no puede pasarse sin mí ya sea en efectivo o en crédito qué significa el crédito para ti vaya no lo sé compra ahora y paga más tarde no está mal pero el crédito es mucho más que eso el cruzado de la tarjeta de crédito hoy es nuestro primer día de orientación a los alumnos de primero aquí hay más de 2000 alumnos de primero de todo el país o mejor dicho de todo el mundo algunos están un poco más familiarizados con la gestión de sus recursos financieros que otros esto es una antigua lucha antes se enseñaba a los niños exacto estamos sufriendo muchísimo porque hemos establecido un nivel de éxito que dice que cuantas más tarjetas de crédito tengas más vales y en esencia eso no es cierto esta sociedad está pensada para tenernos siempre luchando y no darnos tregua yo creo que va a haber una crisis económica y les digo a mis fieles estad preparados todo lo que suba tiene que bajar a mis fieles to chase and to wachovia wells fargo sally may to mastercard and city bank and also be away Un oculto complejo financiero al mando de lo que el mayor experto académico del país, Robert Manning, llama a la nación de la tarjeta de crédito. Vemos a gente que depende de los créditos. Nos vemos intentando luchar y pagar lo mínimo. Su capacidad de perseguir el sueño americano depende del crédito que el banco les ofrezca. ¿Ey? No es más que dinero. El dinero de otras personas, o lo que llamamos OPM por sus siglas en inglés. Todos estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Vivimos a crédito, vivimos endeudados. Y esta deuda va creciendo día a día. El índice de ahorro nacional es ahora cero. Los estadounidenses gastamos más de lo que ganamos. Nunca había sido así. Y yo también tengo que lidiar con esto. Tengo hipotecas, tengo tarjetas de crédito, tengo todo tipo de préstamos, mientras tanto mis ahorros van disminuyendo. Empecé a hacer este documental sobre los problemas de otras personas. Y entonces me di cuenta de que también trataba de mí. Me enfrento a una restricción de créditos que es tan personal como política. La pregunta, ¿seríamos capaces de vivir? Señor, te damos las gracias por la liberación que va a tener lugar esta noche. Y en nombre de las personas a las que vas a liberar de sus deudas. Una iglesia de Norfolk, Virginia, celebra liquidaciones de deudas. Se selecciona una serie de individuos con grandes deudas y los donativos de los fieles pagan esas deudas. Después los miembros de la iglesia destruyen sus tarjetas de crédito. Es muy difícil servir al Señor y a Mastercard. Por eso hemos decidido deshacernos de esas tarjetas para vivir en consonancia con la Biblia. Nuestro programa de liquidación de deudas escoge a los fieles y paga todas sus deudas excepto las de la casa y el coche. ¿Sabe? Lo que está diciendo es algo que no está de moda en una sociedad que predica el evangelio de las compras, el evangelio de comprar cosas. En la deuda confiamos. Juro fidelidad a la tarjeta de los Estados Unidos de crédito. Una nación al amparo de la deuda con bancarrotas, recargos por demora e intereses elevados para todos. Crédito. No se puede vivir sin él y muchos de nosotros no podemos vivir con él. De hecho, ahora mismo los Estados Unidos de América y sus habitantes se mantienen con vida gracias al dinero que piden prestado. Se le ha llamado la democratización del crédito, pero para muchos conduce a la democratización de la dependencia. Echemos un vistazo a todos los anuncios de televisión que nos venden más modos de conseguir préstamos. Detrás de nuestras instituciones formales y con más poder que nuestros políticos, se haya unido.